¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Sorens y pues Cosas que pensé que nunca diría Vamos a volver a Pokémon Violeta Porque necesito hacer las incursiones Ambas incursiones del legendario El Velociraptor ese y el otro Que la verdad no me sé sus nombres Pero bueno, tú sabes, los que vimos en el Pokémon Presents Quiero hacer, quiero hacer esas tres incursiones Esto es un juego de paciencia como siempre lo recuerdo Así como lo dije en las tres incursiones de Greninja Vamos a tardar aquí un buen rato En lo que encontramos un grupo de gente Que sepa hacer esto, ¿ok? Es un juego de paciencia Lo digo porque vamos a estar un buen rato Fracasando, fracasando, fracasando Hasta que encontremos un grupo de gente que la sepa hacer Como casi siempre pasa, ¿ok? Así que tranquilitos y con bastante paciencia A ver, primero vamos a conectarnos a internet Mira, incluso aparece lo de contenido descargable Es la primera vez que ejecuto el juego desde la Pokémon Presents ¿Puedo checar cuánto cuesta aquí? Es que no quisiera que saliera datos de mis tarjetas ni nada Pero... Mira, ahí está Ondula Agua y Ferroverdor No estoy grabando esto el día siguiente a la Pokémon Presents Así que tengo miedo Hasta el domingo 12 de marzo, dice ahí Ah, bueno, pues entonces no habrá problema, ¿no? Considero que todavía estarán ¿O no? Quiero ver cuánto cuesta esto Para hacer una referencia Pero bueno, ya lo veré tal vez después, ¿no? Tal vez sí, total Falta mucho para que salga Y probablemente lo compre en prepago Porque te dan un... Un Zorroac de Hisui Que pues, quieras que no, está bastante bonito el cabrón Y hace ilusión, ¿no? En los uniformes te los puedes meter por donde tú sepas No me interesan los uniformes Pero el Zorroac de Hisui sí está bastante guapo ¿Para qué más que la verdad? Mira, pues aquí están estos dos Vamos a empezar por el otro El que no es de mi versión Que de todas maneras Ahí tengo el cartucho del Scarlet, ¿sabes? En la otra Switch Da completamente igual Aunque me lo perdiera aquí O no lo pudiera hacer aquí Lo puedo hacer en el cartucho de la... De la otra Switch Por cierto Estoy viendo que son incursiones de 5 Siempre son de 5 Porque si siempre son de 5 Entonces no están tan complicadas, ¿no? Y aparte de que no están complicadas No van a salir perfectos Lo cual, pues Un poco drama, la verdad Ah, por cierto Les traigo chismecito rico Pero pues eso... Ese chismecito no va a ser para este video ¿Ok? Va a ser para... El nuevo video de Pokémon Unite Porque joder Lo que me acaba de suceder en Pokémon Unite Bueno, lo de siempre No te has podido unir a esta incursión Ya sabemos que este juego Se sostiene con... Pegamento Cinta adhesiva E ilusiones Es horroroso Mira eso No puedes participar Porque se ha detectado un problema Con algún Pokémon de tu equipo ¿Qué significa eso? Puedo... Cambio el equipo No sé No sé qué significa Ayer... Me pasó algo increíble Con lo de Pokémon Unite Es que fue una cosa... Uh... Espectacular A ver... Eh... Puedo poner a... Yo qué sé Con quién me lo voy a hacer Para empezar No sé con... Con Hydreigon Ni con... No tengo idea Tal vez debería hacerme uno Con Slowbro, ¿no? No sé ni de qué tipo son Me vendría bien checarlos Sinceramente Pero no puse atención Ok, portal Vamos a ver Uno es de tipo agua Tal vez Porque era dragón agua Y... Sí, Kiko No sé qué Así que igual Y sí Vamos a checarlo aquí Lo checo rápido Y checo qué llevar Contra ellos Porque la verdad No tengo idea No me... Esta vez no me informé Muy bien Mira, uno es... Efectivamente Uno es agua Y el otro es Sikiko Me parece Ok Puedo llevar un... Un Pokémon que se cure Y que pegue duro Puedo llevar un... Estaba pensando en el que le dirje Pero es que el que le dirje No tengo ninguno que se cure El de la espada flameante Men El que evoluciona con la armadura esta Ya sabes cuál te digo A estas alturas Este de aquí Este, el Cerulech Con espada, lamento, eh Puede estar bastante bien Y sombra, habil Me voy curando con espada, lamento Tengo inclusive danza espada Vamos a llevar a este, yo creo A ver Eh... Joder Shiro, ok Perfecto Puedo dejar este equipo Porfis Sí, sí, sí Perfecto Voy a llevar a este men Para uno Y luego para el otro No tengo idea Voy a llevar a ambos, ¿no? O sea, es que claro Este es fuego Para el de agua ¿Qué llevamos? Alguno que se pueda defender bien Que tenga ataques Mira, este mismo Pero no se cura O sacamos la siempre confiable Ferropalma Yo creo que sí, ¿no? Sacar a Ferropalma Si ya estaría Y guarda a Goldengo Que es del equipo de aquí Y ya estaría Esos dos voy a ocupar, eh O sea, si es de De... Cinco De... De lo que te cuento Da completamente igual A ver Intentemos otra vez No sé si cambia la terincursión O es la misma de hace rato En dado caso Tendré que actualizar, ¿no? No tengo idea Funciona raro Lo de las terincursiones En serio Mira, no digo que en... Escudo y espada Funcionara mejor Porque sería mentirte a la cara Lo de los... Ponerle contraseña Y hacer que el... Que fuera público Pero con contraseña Fue un drama total En... En espada y escudo Pero... Así como funciona aquí De que solo son públicas Las que compartes públicamente Sin contraseña Y... Aparte de eso Que tarde tanto en unirse Y que luego No se una No sé, no sé, no sé, no sé Está... Mira, no te has podido unir Eh... Joder, hermano Bueno, bueno, vamos con este No sé qué pensar Es que... Es cansado realmente, ¿no? Quiero hacer un directo De tal vez una horita Haciendo estas... Las dos terincursiones Y de esa horita Me voy a pasar media hora Tal vez Buscando partidas Entonces... Coño Tenemos un problema claro Que atacar, ¿sabes? No... Joder Es un buen juego Es que no le quiero echar más mierda De lo que ya le eché En todos los directos anteriores Pero es que... Men Tenemos un problema grave Si es un juego Que no se deja ser jugado ¿Sabes? Bueno, esperemos que se una ¿Qué quieres que te diga? Ya me salió el... No te has podido unir Increíble Actualizar, por favor Mira, este mismo Tengo confianza En que este es el correcto Claro, el legendario Eléctrico También podría ser ¿No? El... Miraydon Podría ser ¿Qué pasa, compañero? Únete, por favor Por favor, te lo pido Llegamos siete minutos Y no he podido hacer Ni una sola Tereincursión No porque no quieras Sino porque no me dejan Claro, el ferropalmas va a ser... No te has podido unir Te lo juro que este juego pone a prueba tu paciencia El ferropalmas va a ser muy malo contra el de tipo psíquico Entonces probablemente contra ese lleve el otro, el cerulech Quisiera volver a las... Ay, perdón Le pegué el micrófono, tremendo putiazo y se escucha horrible cuando hago eso Una disculpa Quisiera volver, como decía, a las partidas online Echarme unas partidas con la gente Pero es que realmente no... Nunca lo he hecho de manera profesional Nunca he pagado meses Nunca me he dedicado a tomarme en serio este juego, Pokémon Maldita sea, ¿eh? Una vez más y de ahí ya actualizo otra vez Entonces, mucha gente me pasa por la derecha Y ponerme a aprender todo lo que un meta de Pokémon como este Que es tan amplio y tan complejo Requiere Me exige demasiado, demasiado tiempo No para ponerme a... A sentarme y jugar Puedo hacer eso y perder todas las partidas Y decir, ala, ya cumplí Pero es que no es lo que a mí me gusta A mí me gusta que si voy a traerles contenido de un juego Pues aportar algo, ¿no? Mira este equipo, me interesa esto Este Pokémon es una buena opción Esto conterea esto Entonces, y como no sé Y tengo que ponerme a estudiar No es algo difícil de aprender, ya te digo Al principio sí es una oleada inmensa De conocimiento que tienes que ir absorbiendo Y asimilando poco a poco Pero como todo en la vida O sea, te sientas y... ¿Qué está pasando? Se ha producido un error de conexión No puedes participar porque se ha detectado un problema Con algún Pokémon de tu equipo Te lo juro que no sé a qué se refiere Ok, gracias O sea, me estás diciendo que pagué meses a lo estúpido ¿No? Es lo que me estás comentando No sé, voy a agarrar unos de los que no fueron intercambiados Con la peña que te los da Sino que voy a agarrar uno que capturé en la aventura A ver si es el embona a este men Lo bueno es que los tengo bien identificados ¿Sabes cuál es cuál? Pero bueno No sé, no sé, no sé, no sé Lo de los combates es un tema Definitivamente Es como que... Por un lado me encantan Me encanta verlos Me encanta jugarlos Porque es muy entretenido El online de Pokémon Pero por otro... Es tan complicado Meterte a un juego que lleva tantos años Y que tanta gente sabe cómo counteriar cosas específicas Y entrar de... Como un novato Como un noob En una generación tan avanzada Es muy duro, ¿eh? No es lo mismo entrar a un juego Cuando recién empieza Y nadie sabe qué hacer Y tú te vas labrando tu camino Y dices, ah mira, pues por aquí está bien Por acá, no Y vas poco a poco A entrar cuando ya todo el mundo Sabe más o menos qué hacer Y tú entras y dices Oh Dios mío Todos me pasan por la derecha No importa si es una persona Que lleva 25 años jugando Pokémon O una persona que empezó ayer Pero de todas maneras Tienen equipos ya armados Por gente que les sabe Y te cagas encima No sé Lo del Pokémon ese que... Hemos detectado un problema con tu Pokémon Si me lo hice una vez más Quito estos dos que tengo Y me meto con... Con Pokémon de la aventura No sé qué decirte También te digo Es una putada Porque lo único que hice Fue intercambiar con personas Que me los daban Shinies Y ya estaría Ese es el problema Pues... ¿Qué quieres que te diga? Castiga a esa persona No a mí, ¿no? Por repartir Shinies Se me ocurre, por ejemplo ¿Por qué me castigas a mí si... Yo solo recibí el Pokémon No lo hice Guiño, guiño Bueno, entre eso y que... Y que no se conecta Pues no sé qué es peor, ¿no? O sea, lo de que... Error de conexión 12 minutos ya, ¿eh? Qué bien Y lo mejor de todo es que esto No es un error que solamente Tenga yo Ojalá, ¿sabes? Ojalá fuera yo El... 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 De la mala suerte El de, no sé El que no tiene buena experiencia Con este juego El problema es que a mucha gente Le pasa igual Mira eso, men ¿Cuántas veces he visto Esta pantalla ya? Lo de no te has podido unir A la trincursión ¿Cuántas veces? Muchas, ¿verdad? ¡Uh, voy! A ver, vamos a poner Equipos de la aventura Por si acaso Por si me vuelve a decir Lo de que no te has podido unir Porque tu puta madre ¿Sabes? Vamos a dejar estos aquí El primero este Va a estar aquí en Shinies ¿Ves? Aquí tengo todos los Pokémon Shinies Que fueron regalos Y los de la aventura Tengo... Son los que no son perfectos Básicamente A ver, ¿es este? Es que no recuerdo Eh... Ah, el de la aventura Lo mejoré El chile no me acuerdo Mira, pues me lo voy a pasar Con Miraidon y Coraidon Yo qué sé Un Miraidon y un Coraidon Eran... Normalitos, eh O sea... De los malillos De los... Yo no importa Mira, este por ejemplo Es que yo qué sé Sabes, o sea Nada más estamos esperando A que alguien que sí le sepa Nos carre Es la realidad Es lo que estamos esperando Porque... Joder Ya habrá gente Que habrá buscado Las mejores opciones Para pasarte esto Y es simplemente Entrar y ya Te lo pasas Te lo pasas Porque te lo pasas A ver, necesito ver El otro Miraidon y Coraidon El que... El que están hechos perfectos Aposta Para saber si son estos o no Mira, este es, ¿no? Coraidon a 97 Probablemente este sea el... El que te digo Que es del juego Y no tradeado Bueno, si ese es el caso Donde está el otro Miraidon No lo encuentro Yo lo tenía separado Es que eso es lo que me llama la atención Yo los tenía separados ¿Donde lo dejé? Si no, no importa Lo intento con esto Pero... No tengo idea, men Eh... Sí Vamos a intentarlo así Yo qué sé Si no me deja unirme Pues ya lo siento O sea... Me meto con mierda Absoluta mierda Agarro un Pokémon De nivel 70 y tantos Que haya hecho de incursión Y... Con eso intentamos Mira, este de aquí Este mismo Bueno... Eh... Joder Y... A saber cuál El Miraidon Vamos a suponer Que es el Coraidon De nivel 100 No lo sé A ver, puedo checar En la etiqueta Claro, tonto yo Este es de Takemilab Este fue intercambiado Bueno, este lo sacamos Mover Esto es... ¿Dónde lo tenía? ¿Sabes? Puedo checar En la etiqueta ¿Dónde coño? ¿De dónde coño lo saqué? Estaba aquí, ¿no? Creo ¿Este de quién es? Sohoca Este es legal Eh... Este... La que me lleva La chingadísima ¿Dónde está mi Miraidon, loco? Ah, claro Lo tengo que sacar De mi culo, ¿verdad? Porque es la... El modo montura Bueno, pues lo sacamos En un pispás A ver Sí Nivel 69 Tócate las pelotas A ver Me jode Infinito Que... Que no te dejen usar Estos Pokémon Eh... ¿Se ha detectado un problema? Pues sí, pendejo El único problema Es que fue tradeado Y me lo dio alguien Que me lo dio Perfecto Castiga a esa persona Porque a mí, ¿sabes? O sea... Lo peor de todo es que esto Claro, ya no está Por lo tanto Tengo que actualizar Esto sí ya no es cierto Esto sí Ya no es verdad Uno es de Sohoca Que es la persona Que... Con la que siempre juego Ella tiene Scarlet Yo tengo Violet Y el otro es Mío El que me dan En la aventura Ya estaría Ahora sí Ya no me tendría Por qué salir eso Mira Sorens Y es mi ID Y el de acá Más de lo mismo No sé qué decirte Espérame, ¿no? ¿Dónde está Datos? Pero bueno Vamos a darle Vamos a darle El beneficio de la duda ¿Va? Vamos a ponerlo En forma montura El otro lo regresamos A la caja Y traigo dos Nivel uno Que captura en la ruta uno Cuando Según estaba Haciendo la historia A ver Si es cierto Que... Problema con el Pokémon O yo qué sé A ver Tengo por ahí A mi inicial Agarro un Froakie Nivel uno Es que estos son Igual intercambiados No sé si vaya a poner peros Vámonos a la caja uno O a la caja dos Por ahí Por ahí tengo mierda De... Capturada A ver Esto... Todo esto es capturado, ¿no? Checamos 54, 37, 83 Sí, todo esto es capturado Bueno, esto es de Sohoca Este no es mío Todo esto es capturado Todo, todo, todo Este no El Bibillón no Bueno, pues mira Vamos a agarrar este Mimikyu de aquí Como me diga que hay un problema Te voy a mentar la madre De una manera colosal Porque ya basta, ¿sabes? O sea... Caja uno Pues aquí mismo te quedas Yo qué sé Este es mi Esqueledirge Sí, este es el equipo de la aventura Garchomp, Jacqueline, Macarena Lady G ¿Sabes qué tiempos aquellos? Pues mira Vamos con el Serapera Que tiene mucho que no lo uso Y el pobre está aquí agarrando polvo A ver Es agua y no sé qué ¿Cómo sé que me va a decir? Eh, hay un problema Con un Pokémon De tu equipo Y es que A ver Con estos dos puedo, ¿no? O sea Uno lo hago para Con bola sombra Y el otro Con 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 Leofilización Y ya tengo para el de agua Y para el de psíquico Verás que me lo dirá Y son equipos de la aventura Los dos Los dos me los pasé Con Haciendo el modo historia Digamos Verás como si Es que me va a dar Un cáncer Me va a dar Un cáncer Pero bueno Vamos a dar el beneficio De la duda Y decir que Ok El de agua Mismamente Sí o qué Ok Ok No me he podido Ni ir a la De la incursión Bueno Es que Ya no sé Si es por Lo de la conexión Si es por Lo de los equipos Ya no tengo Ese A estas alturas Llevo 19 minutos Y no he podido hacer Una sola Un solo try Ok Bueno Pues este paso No te compro los DLCs Ya que estamos Yo tenía bastantes ganas De jugar los DLCs Pero si te vas a poner Un plan tan roñoso Pues Ala Disfruten ustedes Porque Yo me bajo de este barco No sé qué decirte La verdad Lamentable No te has podido unir Bueno Vamos a pensar Que es Porque esto Está mal Vamos a unirnos A una fresca A una recién actualizada A ver qué me dice Ay qué paciencia La que hay que tener Amigo mío Vamos tú puedes Joder 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 Ay 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 Te hacen No sé si Es castigable Pueden Castigarte De alguna manera Mira esta vez Si me dejó Ok Eh Si Y si cambio de Pokémon Se cancela la terincursión Porque se me está ocurriendo Hacer eso Qué pasa si por ejemplo Yo hago Las truculencias Y este es de tipo agua Verdad Qué pasa si traigo Otro Pokémon De los que me habías dicho Que estaban pochos Seguirás diciéndome lo mismo Como me canceles La terincursión Te mato Pinche líder De cagada Este por ejemplo Puño hielo Qué pasa si hago esto Se cancela directamente Sin interrumpir la conexión Ah pues sí Sí que te Te lo niega ¿No? Bueno vamos a intentarlo así Todo listo Ala Adelante Ok men Correcto Vamos para adelante Ah ya ya Hay Pokémito Unite Digo Unite Que también hubo Un chisme Te digo Traigo un chismecito Con Pokémito Unite Me sucedió Algo increíble Pero bueno Voy a hacer un video Al respecto Y un directo Aquí obviamente Eh Joder Con los Pokémitos Escarlata Y Violeta Salen todos Jodidos Y encima Se ponen en su plan Pues bueno Ok Esperemos que la fuerza Que traigan estos men Sea suficiente Ah y me vas a decir Que ese asumaril Es legalísimo ¿No? Y el otro Este El que tengo aquí abajo También Bueno 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 Ay 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 Se dice Que la habilidad ¿Qué? Bueno No lo leí Vamos a meterle fuego Fuego Fatuo Para que nos pegue un poco menos Ya que yo no tengo mucho daño Sé que no tengo daño Pues vamos a Vamos a intentar Curar y hacer mierdas Quería meter fuego Para que no me pegara tanto ¿Sabes? Para bajarle Precisamente Los damas Sabroso Una disculpa Por ser así De estorboso Lo lamento Lo lamento Estaba pensando En que Pokémon traer Por lo que te cuento Y no me fijé Que traje un Pokémon De tipo fuego Contra uno de agua Una disculpa Aquí yo la estoy cagando Le pido una disculpa A mis otros Tres compañeros Porque si la cagué La cagué feo Vamos a meter una cura Y a rezar Porque no me vuelva A one shotear A ver Que se buffe el daño O algo así ¿Sabes? Vamos a curar aquí A mis panas A los que lo están Haciendo bien A recuperarse No le quito nada Con el terremoto ¿Por qué no volvió Usar el ataque Que le quito Un chingo El de veneno ¿Por qué no lo volvió Usar? Yo te juro Compañero Confía en mí Pulso de dragón No me diletea Bueno Mitad de vida Ni tan mal Ni tan mal Lo tomo Buen tradeo Para recuperarse Venga Eso sí me diletea Bueno Yo la cagué Pero me sorprende Que el otro El ferropuño Está bien O sea Tanto me estoy muriendo Yo como se está muriendo Él Me sorprende bastante Primer intento A los 25 minutos Ay Esperar otros 25 Va a ser que no Va a ser que no Oye Y si la terincursión Es mía También se pone En su plan Porque si la terincursión Es mía Puedo Puedo meter Cualquier Pokémon Que yo quiera Eso Marcaría una diferencia Enorme Podemos ir a checar No sé Ni siquiera he checado Si tengo yo Una terincursión Supongo que sí De Estos De los legendarios Podría ser la diferencia No lo sé Lo vamos a intentar ¿Qué está pasando? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto? A ver Permíteme Tengo yo Otra incursión De estos Mens No creo que sea Esta ¿No? No creo Pero perfectamente Podría ser A ver Esto no puede ser Porque no es Del tipo Que 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 marca A ver Pues yo considero Que sí es esa Vamos a ir a ver Por probar Que no quede Es El psíquico Es el de Sí, el psíquico Es el de esta versión El de agua Es el de Escarlata Sí, probablemente Sea esa Vamos pues Ya ves Hasta Hasta mi propio Miraidon Que es el Legendario De la historia Me dijo Hay un problema Con tu Miraidon Y yo Ah bueno Qué bueno que me dices Porque si no No me entero Pues mira Aquí está Afrontar en grupo En solitario Y tal En grupo Por favor Dejar que cualquiera Se una Voy a checar Ya Por checar Si puedo cambiar De Pokémon aquí Porque es mi propia Tera incursión A ver Un ferropalmas ¿Es esto? Sí, es de los buenos ¿Puedo ponerlo? Ah, mira Aquí no hay problema Ok Curioso Mi men Curioso Lo que me estás comentando A ver Pues vamos a usar A este men Yo que sé Sí, porque no tengo Forma de curarme Con otros Puño furia Pero claro Es puño drenaje El que me cura No puño furia Puedo ocupar Corpulencia y tal No sé Qué me conviene El Anihilate Solo tengo Una valla Tania Así que puedo Ocupar descanso Una vez Y párale de contar Porque Se gasta la valla Tania Y ocupar descanso Es perder dos turnos En nada Así que vamos Con Sí, vamos con esto Total Se ve que estos men Saben lo que hacen Espero Ah, perdón Perdón, perdón No le había dado Iniciar Una disculpa A los que estaban Ahí metidos Y Estaban esperando 29 minutos Para hacerme Mi segundo Intento O sea Cuando la teleincursión Es tuya Ala, para adelante No pasa nada Interesante Eso me beneficia mucho Vamos a darle Un tamborcito Ay, mi madre Es verdad ¿Por qué me estoy Equivocando tanto El día de hoy? Te lo juro Que no lo estoy Haciendo a propósito Me metí con un tipo Lucha A hacer una teleincursión De psíquico Te juro Que no lo estoy Haciendo a propósito Simplemente No me doy No me doy cuenta No es que lo haga Porque No, no, no Soy imbécil ¿Qué quieres que te diga? No lo hago Ni por dar gracia Ni por nada Lo hago inconscientemente No me pongo a pensar A ver ¿De qué tipo es? Debería serlo Claro Pero es La falta de costumbre De jugar esto Supongo Tiene mucho que enojo Pokémon en general Más allá del Unite Una disculpa En serio Qué asco Para una partida Que tengo Y la arruino De esta manera En serio Perdón Maldita sea No, pues ya ni tambor Ni boya ¿Sabes? Un puño drenaje Y a rezar Que sea suficiente De todas maneras Mira el timer Ya como va Ya olvida También te digo Que eres un perro Por haberme hecho Es el otro ataque Y no el Mega fuerte Maldita sea Y no el No sé con qué Pokémon pasármelo entonces, dejar que sea una cualquiera, eh, se interrumpió la conexión, eh, es que le dice, tal vez, no sé, será pera mismo, es que ya me da igual, es tipo fantasma, así que va a tanquear bien los golpes, lo malo es que cuando teracristaliza se vuelve tipo fuego, eh, da igual, con bola sombra, venga, coño, este mismo ya para adentro, me da igual, yo no la cancelé, eh, qué está pasando mi men, este juego en serio, te digo, tengo muchas ganas de volver, volver a rankear, volver a todo, y este juego me empuja hacia afuera de una manera impresionante, me dice, no quiero que juegues, aburrete, aburrete, no puedes jugar, no te puedes divertir, iniciar, pónganse sus Pokémon, gracias, bien, excelente, bueno, supongo que esta es la buena, porque si los tres llevan el mismo Pokémon, significa que será especialmente bueno contra esta raid, no lo sé, la verdad estoy harto, gente, cada vez que juego este Pokémon, si no es una cosa es otra, pero siempre me termino desesperando bastante, y realmente no me lo estoy pasando bien, y eso es un problema, porque estoy jugando un videojuego, se supone que me lo tengo que pasar bien, es el, lo que el videojuego por excelencia tendría que provocar, que te lo pases, bien, no me está sucediendo, lo lamento por las transincursiones que yo arruiné, eso sí, no tengo excusa, y sé que fue mi culpa, o sea, eso no lo tomo en cuenta, pero lo de, no te puedes conectar, no te puedes conectar, no te puedes conectar, error de conexión, error de conexión, error de conexión, su puta madre, no, no puedo, te lo juro, me supera totalmente, no se preocupe, ya le bajo yo el ataque, bien, juego Fatboy, nice, el quemado me da igual, lo que quiero es que pegue menos, o sea, el daño del quemado, quiero decir, ayuda, ok, ajá, ajá, sí, este men era atacante físico, en serio, es que se están subiendo defensable R, no sé si, si estará bien hecho siquiera, eh, mira, al cubierto, al cubierto, síganse cubriendo, ala, uuuh, el genofendiente, mira lo que le quitó, pues ya estaría, ¿no? un genofendiente más y, bueno, ya no, ahora se puso escudo, dos genofendiente más y debería ser suficiente, ay, qué desagradable mi men, qué desagradable, ¿planinterio? ¿será el nombre raro de este men en otro país, no? ¡Anda! Ahí van todas sus acumulaciones, eh, muerto, ¿verdad? Pobre Serapera, eh, nunca lo habían humillado tanto. Te lo juro que no me estoy divirtiendo. Paciencia, 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 vamos a llevar a uno de estos, a un... a ese Pokémon en particular. Lo malo es que no tengo cómo curarlo, así que... haré lo mismo que ellos, acumular defensa hasta que me quite la defensa del Pokémon y de ahí... es que el simple concepto de la tereincursión, así como funciona, es mucho peor que la incursión Dinamax. ¿Por qué? Uno, no hay un orden establecido de turnos. Cada quien ataca cuando puede y cuando quiere. Dos, intentas atacar y el juego se congela y no te deja atacar, no te deja hacer nada. Por lo menos en las incursiones Dinamax, sabías lo que estaba pasando en todo momento, ¿sabes? O sea, está el menú de ataque, atacar, huir y no sé qué. Ok, le das a atacar y no hace nada, no funciona. No sé por qué, se congela. Cuando a veces me ha pasado y está grabado, tengo directos así. Ataco, el ataque no sale. Se reinicia el menú, me deja volver a atacar. Le vuelvo a seleccionar el ataque, no ataca. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Se reinicia el menú, me deja volver a escoger ataque. Ok, ataco, no lanza el ataque, así cuatro veces. No sé, es que... No sé. Este men está haciendo lo mismo que yo hace rato, el ferropalmas no va a hacer nada aquí. El ferropalmas no va a hacer nada. Mira que yo lo sé porque ya me pasó, así que te salvo de una... De una derrota inminente, tranquilo. Tranquilo, yo te cuido. Ah, su puta madre. 38 minutos y no tengo ni uno de los dos todavía, maldita sea, cabrón. Qué ganas de arrancarme los pelos del culo a mordidas. Ay, mi madre. A ver, ¿dónde tengo al men este? Mira, aquí está King Gambit. No se puede ser, ese pequeño. Ah, bueno, mira, por lo menos. Bueno, me tocó la gente que acaba de salir de la aventura y que se quiera aventurar, jajaja, a una terincursión que no puede hacerse. Esperemos que caiga con dos legendarios y un goldengo que... Bueno, le tengo más fe a ese goldengo que a los dos legendarios juntos. Juntos. Qué decirte, men. Ese... Seasord. Esperemos que traiga una sorpresa, un as bajo la manga. Esperemos. Seamos optimistas. Esperemos. 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 Voy a tirar dos Y ya que nos entiendo Porque si no este mes me va a rastrear El ataque y todo lo que acabo de hacer Va a valer gorra Después de este hoja aguda Alguien debería meter cura y tal Pero no va a suceder Así que que no fui a un día Alguien ya murió Por la que la barra bajó bastante Ah, morí yo Bien Salió un crítico De puta madre De puta madre Super injusto Vete a la verga No sé, men Es increíble Salió un crítico Maravitupendo Magia La magia de los puchamón Ya estaría No puedes ganar Super injusto, eh ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Estar parado en frente de Ferroverador Creo Eso fue lo que hice mal Vamos, confío en ti Legendario ¿Cómo te llamas? Por ahí ¿No? ¡Hala! Dos turnos aguantamos Nuevo récord ¡Bien! ¡Bien! Qué divertido, men Es que no sé qué decirte No Encuentro tantos problemas En esto que Que todo lo que pueda yo decir Va a ser negativo Entonces mejor me lo ahorro Todo lo que tengo que decir De este De De cómo están manejando el juego Es negativo En cada uno de los aspectos En lo técnico En El lag que hay En Cómo funcionan El valor que se le da al Shiny Porque por ejemplo Todos pueden obtener Shinies Gratis Haciendo bocadillos, ¿no? Pero si los intercambias con alguien Por algún motivo Eres Punicheado Ok Es que sobran las palabras El mismo juego se humilla solo Es que es impresionante Es Mitter Incursión Sea Sea Es que No, no La conexión, la conexión No sirve No sirve No sabemos qué está pasando La conexión Es Mitter Incursión Por favor Desapendejate Y dame Mitter Incursión Por favor, te lo pido No es tan difícil Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con el último? Ah, bueno Mientras venga otro No tengo problema Eh, otra vez este men El King Gambit Por favor Gracias Yanine Apuesta mucho Por su Slow King Yo también confío en ti Venga Confío en ti Yanine Sé que vas a hacerlo De puta madre Eh, vamos a intentar Que esto se pase Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Te lo pido Así por lo menos Me quito a uno de encima Y ya me quedo con el otro Si esto llega a una hora Y no tengo al segundo Te prometo que no lo hago en cámara Te lo prometo Me quedan 20 minutos Y en 20 minutos No consigo a los dos Y solamente consigo a uno El otro lo hago fuera de cámara Estoy hasta los popones No me estoy divirtiendo Te lo juro No sé A estas alturas Ya no sé ni por qué Lo estoy intentando Porque Mira, una vez más El menú me apareció Para como si quisiera Atacar mi Pokémon Y me lo quitó Porque todavía no hacía Su pasiva este pendejo Error de diseño grave No te parece Que me aparezca el menú Hasta que pueda usarlo Y después Lanzo Danza espada Uno ya murió ¿Por qué murió uno ya? No lo entiendo Uh, tiene danza espada Él también Bien, peligroso Pero bien Luego los turnos En los que atacamos No son los mismos El primero suelo atacar yo Pero luego Él tira su danza espada Tiene dos turnos seguidos Por algún motivo Ahora yo soy el último Que hace su turno No sé, men Es como que No tiene ni pies Ni cabeza esto El ofendiente Ala Pego duro Pego fuerte Ala Putiaso gordo De acuerdo Crítico Muerto Al suelo Llenina O Llanina O como copones te llames Vete a la verga Entre mi muerte Injusta Y que esta pendeja Revive muere Revive muere Revive muere No vamos a hacer esto otra vez Estoy hasta los Estos Estoy hartes Confío en el que está Hasta allá En el En el Gambit Que está en la esquina Se ve que lo hace bien Este de aquí Al lado mío Es un imbécil Que nunca se tiró Siquiera Danza espada Una vez más Ya no lo hicimos Estamos esperando A que Llenina Vuelva a morir Se acabó el tiempo No Súper divertido A la verga No puedo contener La emoción Que estoy sintiendo Ahora mismo Estoy tan divertido Que Una disculpa Si me duermo Mira Yo sinceramente Hubiera preferido Que se hubieran mantenido Con la fórmula tradicional Hicieran juegos Lineales En 2D No así como esto En 3D Que se hubieran dejado De falsas pretensiones Que no pueden cumplir Porque el mundo Está hecho de plastilina Y todos lo sabemos Y siguieran con esa magia Sabes Es que yo juego El Pokémon Esmeralda Y se siente tan diferente A esto Juego el Pokémon Rojo Fuego Incluso Let's go Pikachu Let's go Eevee Que ya es 3D Pero bueno Por lo menos tiene esa magia Ese Se siente ese cariño Pero juego esto Y se nota que lo sacaron Para imprimir billetes Con una impresora A todo ritmo A toda velocidad No se siente Que esto tenga cariño Cabrón No se siente Que lo hayan hecho Con amor Se siente que hubo Una empresa detrás Que les dijo Quiero vender 57 mil millones De copias En la primera semana Y estos mens Hicieron lo que se podía Ocupando una skin De Pokémon Por encima Para imprimir dinero Eso es lo que yo siento Este tampoco se hace Porque Los legendarios Estos No creo que le quiten mucho Y el gato Asqueroso De abajo Bueno Tampoco le tengo fe No se No se Es frustrante A más no poder esto Te lo juro Mega frustrante No se Si esto lo voy a Sabes que Si Estaba pensando No lo borro Borro el directo No me estoy Divirtiendo Y probablemente Ni consiga Los Pokémon Sabes que Se sube Me da igual El juego Está en un estado Tan deprimente Y tan Tan asqueroso Lo subimos Y ya estaría Ya me dirán Ustedes lo que piensen En los comentarios Pero Dudo que tengan Una Una respuesta Positiva Que dar O una defensa Sólida Que argumentar Para este juego Cuando Todos nos damos cuenta De los muchos Problemas que tienen Y ojalá Y fuera Exageración mía Ojalá Te lo digo Desearía A muerte Que este juego Hubiera salido bien Porque Es Un juego de Pokémon Y a mi Pokémon Me encanta Pero es que Tiene tantos problemas Dejando el apartado De los gráficos Dejando el apartado Todo eso Me vale Pito Te lo prometo Que funcione Cabrón Que me meta Una teleincursión Y a la primera Ya esté jugando La teleincursión Dale el valor A los shinies Que quieres que tengan Si son Valiosos No hagas Que me pueda Sacar 35 Con un puto Changwis Y si vas a provocar Que me pueda Sacar 35 Con un Oh Increíble putazo Si vas a provocar Que me haga 35 Con un puto Sandwich Entonces Cuando yo Trae con alguien En la otra punta Del mundo Un shiny No me penalices Porque si todo el mundo Puede tener uno Se convierten En una moneda De cambio Es que es algo Normal No seas No seas Pendejo Para argumentar El valor De tus propias Cosas Porque tienen Muchísimo Que los shinies Ya no valen Nada Ahora Antes era una proeza Conseguir un shiny Era algo Que tú podías Presumir Y decir Mira Tengo algo Algo de colección Algo raro Algo que no Todo el mundo Tiene Y que cuesta Horrores Conseguir Y de un tiempo Para acá Es Ala la fiesta Del shiny ¿Quieres un shiny? No Pues ni modo Aquí tienes 27 Y te los avientan A la cara No sé Cómo es que La teleincursión Sigue Si soy el único Vivo Se agota el tiempo Ah no Ya no sigue Ya va a tronar Esa madre No No te da tiempo A atacar No te da tiempo Es súper estúpido Cómo funciona La barra de tiempo Te lo juro Súper estúpido Es como que La barra es absoluta ¿Sabes? Da igual si atacas o no Da igual si Te la cristalizas o no La barra sigue Y sigue Y sigue consumiendo Es más Tera cristalizar En teoría Debería ser un plus Porque le quitas Más daño Porque la barrera Jajaja Jijiji Jojojo Perfecto Porque putas El tiempo que me estoy Tera cristalizando La animación tan Puto larga Que te inventaste Para que pueda Tera cristalizar Me la descuentas Del timer Porque chingada madre No congelas el timer Cuando me estoy Tera cristalizando A nadie En Niantic O no En Pokémon Company Se le ocurrió Que esto es un problema Si tengo Tan poco tiempo Para hacerme Tu puta verguera Tera incursión Porque cuando me estoy Tera cristalizando Y hay una puta animación De medio minuto Donde el Pokémon Brilla Y se pone De diferentes poses Y la cámara Empieza a girar A su alrededor ¿Por qué no ¿Por qué no paras ¿Por qué no paras el timer? Puto imbécil Es que es de programación 101 Es de hacer videojuegos Por novatos ¿Sabes? Es lo más Lógico de pensar Cabrón Si tienes un evento Con timer Que se está consumiendo No me hagas perder tiempo Con tus pendejas animaciones Lentas A nadie se le ocurrió En The Pokémon Company En serio me lo estás comentando Porque en serio Eso sí es para despedir A mucha gente Porque es un timer Es un evento Con Mira Con tiempo Te lo tienes Ey Rápido Se te acaba el tiempo Y luego me pones Una animación Obligatoria De medio minuto En el que ese medio minuto Ya lo perdí Ya no lo puedo recuperar Eres imbécil Porque no me hace Ni puñetera gracia Te lo prometo Es ese ahí Te lo pide la conexión Wow Otra vez Yanina Vete a tomar Por el culo Vete a tomar Por el culo Yanina No te quiero cerca De mi Pero ni Lárgate a la chingada Yanine No Yanina Que puto asco Ahora va a intentar Con un legendario A ver si esta vez Si Wow No nos dio el daño Porque será Porque será Que no nos da el daño Tal vez Si no traes un Pokémon Nivel 1 Nos da el daño Claro Tal vez Tal vez Una vez más No me molesta Que la gente cometa errores Me molesta el juego Y la gente lo paga Lamentablemente Lamentablemente Bueno El Hades Si vas a traer eso De tipo agua Te juro Que quito otra vez La trincursión Porque como te acomode Una hoja afilada Estás En Fortnite Entonces que le diriges Bueno Les voy a dar El beneficio De la duda Venga Optimismo a tope Todos somos amigos Te lo juro No creo estar exagerando No lo digo Porque Oh wow No Te lo prometo Es así como me siento Este juego me Desespérame Como es posible Que no se den cuenta De los muchos errores Que tiene Como es posible Compañero Como es posible Y lo de menos Es el Pokémon El Ferroverador este Mira Métetelo por el culo Ni siquiera me gusta Está horroroso Te lo prometo No me gusta El otro está más bonito Eso sí lo reconozco El otro me gusta un poco más Pero aún así No me lo des Me da igual Arregla el puto juego Te lo prometo Me pierdo Los 10 siguientes eventos De Tera Incursión Ni siquiera entro A intentarlos Si me prometes Que al onceavo Ya está arreglado el juego Te lo intercambio Te lo doy Agarro todos los shinies Que tengo en la bolsa Y le doy a cada uno De ellos liberar Si me dan por escrito Que el juego se arregla Pero no va a pasar No va a pasar Claro que no va a pasar ¿A quién le importa? Ya vendieron lo que querían Ya da igual ¿Para qué se van a esforzar? Ya vendieron Y yo fui el primer imbécil Que compró No una Las dos copias De este puto juego Que no funciona En serio Nintendo Métele una puta nalgada A The Pokemon Company Porque están haciendo Lo que quieren Y tú se los estás permitiendo Y a la larga Créeme que te van a arruinar A la larga A la muy 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 larga Pero va a pasar Te lo prometo Porque no es posible cabrón No es posible No es posible Los juegos de Pokemon Verga lo mal que funciona Verga No es normal Te lo prometo Que no es normal O sea Ya tuvimos un antecedente Con Pokemon Espada y Escudo Aún así le damos la chance A este de Recuperarse Y salir de La sombra en la que vive Y el meme Constante De que Juego de Pokemon Fogueado Ja 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 Aún así decepción Aún así decepción Wow Me acabé de quitar mucho Qué inofendiente Yo confío Si se deja de morir El imbécil de Hades Mejor Bueno ya da igual Que se muriera Hades Porque creo que se volvió A morir yo Si ya Se acaba el timer Ya no nos da tiempo A hacer nada Creo Creo No sé Ataqué Pero no ataqué Pero si ataqué Pero no ataqué Pero ya acabó Pero no acabado Pero ya acabó Sabes así funciona Genofendiente Pero no genofendiente Porque ya acabó Pero no acabado Se agota el tiempo Por favor corre Se agota el tiempo No se ha acabado Tienes tiempo todavía Tómatelo con calma Pero se agota el tiempo Así funcionan Las 3 incursiones Así funcionan Es que es horroroso 55 minutos Un trae más Y te vas a la chingada Por dos años En lo que sale Tu siguiente juego Y me vuelves a Incender la llama De la nostalgia Desde que me enteré Que necesito tener Las dos copias En dos consolas diferentes Para poder jugar Y no puedo jugar Con una copia digital En dos consolas Ya traigo este juego Atravesado Ya lo traigo Entre ceja y oreja Y aparte Me empiezas a ir lento Me empiezas No te lo tolero Al chile No Protección y tal No Déjate de mamada Son King Gambit Y ya estaría Un es que le dirje No se pasa esto No nos lo pasamos Es el último Trae del día de hoy Le cambiaré El título Al Directo Le pondré Poniendo a parir A los nuevos Juegos de Pokémon Yo que sé Algo así Y lo subiré Porque ya me toca Los cojones Estaba pensando No lo borro No pasa nada Si que pasa Estoy hasta la verga Ya no aguanto No voy a iniciar La trincursión Con este pendejo En un tipo agua No la voy a iniciar Me da igual No la voy a iniciar Vamos a volver A abrir el juego Y ya veré Que pasa Tomaré decisiones Estoy hasta la polla Ya no aguanto O sea Ya es una cosa insoportable Entre que el online vaya mal Que a veces Las partidas de PvP Se cuelgan Y no hay un ganador Porque no es que la persona Se desconecte Es que De la nada Error de conexión Bueno Ok No pasa nada Eso es el PvP Te reincursiones Te metes a una De cada 100 que intentas Ok Bueno No pasa nada Por lo menos Te deja intentar seguido ¿No? No Claro que no Entre cada intento Tienes que esperar 5 minutos Así que pierdes 5, 10, 15, 20 Y así hasta que el juego Le plazca Iniciar alguna Luego Ok Inicia la terincursión Por lo menos Es asequible ¿No? Te la puedes hacer Incluso tú solo Porque todas las terincursiones Por ejemplo esta Te la puedes hacer tú solo No Bueno esta sí Porque es de 3 estrellas No Claro que no Te obligan a pagar una membresía Si quieres las mejores terincursiones Porque las de nivel 6 y 7 Son imposibles Si no te las haces online Ah De puta madre Pues entonces lo que quieren es dinero ¿No? Confirmamos Confirmamos No me sale del pito No me sale de la verga O sea ¿Por qué eres tan asqueroso? ¿Por qué ni siquiera te esfuerzas En aparentar que quieres dinero? Haz un puto buen juego Y yo te doy mi dinero encantado Pero no vengas con un cuchillo en la mano Y me digas Soy honesto Porque no funciona así Lo que tú quieres es Atracar a la gente Que tiene un poco de nostalgia Por Charizard El Volvasor El Squirtle El Pikachu Y compañía Eso es lo que tú quieres Atracar a la gente Que tiene un poco de cariño todavía Por tu pendeja saga de mierda Que lamentablemente Estás sobreexplotando Eso es lo que tú quieres hacer Y a mí me da un asco Que te cagas Sobran las palabras Ya cumplí la hora En este intento Se tiene que poder Si no Ya cierro aquí directo Ya estoy harto No le voy a dar todo listo todavía Porque puede ser que la gente Saque Trollpicks Y si es así Le doy salir Y Y termino aún así directo Ya no quiero seguir haciendo esto Voy a esperar Este intento Se ha cancelado la interincursión Mira Vete a tomar por el culo No la cancelé yo Y es mi interincursión ¿Por qué se canceló? ¿Por qué vergas se canceló? ¿Yo lo cancelé? No Entonces Continuamos hasta que A mí me salga de la verga Salirme Hacerla O lo que yo decida Porque es mi interincursión ¿Por qué vergas se cancela? Se acabó aquí el directo Este juego es una puta mierda No merecen el dinero que ganan Esta gente es una puta Pendeja Que no sabe hacer videojuegos Es una pena Porque tiene un skin de Pokémon Y Pokémon va a seguir vendiendo Todo lo que ellos quieran Y luego un poco más ¡Hala! Pásenlo bien Nos vemos en el siguiente directo Chao ¡Gracias!